Hola, soy Gira de Plenitud, vivimos en una isla por lo que estamos rodeados de agua, pero no todo el tiempo tenemos agua en nuestras casas. Estoy aquí en el hogar de nuestra abu, Felicita. Buenos días, qué bueno que llegaron aquí a mi casa, qué alegría. El equipo de Plenitud se va a hacer cargo de hacerle una reserva de agua de lluvia. Cuando desastres como huracanes, terremotos, sequías, las familias y los abus pasamos muchas necesidades. La mitad de Puerto Rico no tiene agua. Yo trato de guardar agua en un balde como este, pero le da mosquitos y se ensucia mucho. Fela, hoy te vamos a construir un sistema de recogido de agua de lluvia y nos va a ayudar. Fela, yo sé este problema y también la solución. Mis abuelos tienen un sistema de recogido de agua de lluvia y te vamos a montar uno igual. ¡Yes! ¡Bomba! Un sistema de agua de lluvia es fácil de construirlo, solo son cinco pasos. ¡Vamos a hacerlo! ¡Yes! Identifica desagües como este en tu techo. Cuando llueve, los desagües van a llevar toda el agua que estás perdiendo del techo al tanque. Estamos construyendo una plataforma para que el tanque de felista esté plano y anivelado. Instala las canaletas. Ellas llevan el agua el tanque. Usa sus codos para unir las canaletas a cada desagüe. Paso 4. Saca toda el agua de lluvia sucia. El primer enjuague está aquí cerquita. Hemos unido este tubo aquí, que llamamos el primer enjuague. Le llamamos así, porque filtra el agua sucia y drena cualquier materia fuera del tanque. A veces el tanque está muy lleno. Aquí está el truco. Conecta este tubo al lado, drena el agua extra del tanque. Chela, ya está listo. ¡Ay, qué bueno! Espérate. ¡Ay, mira para allá! ¡Qué lleno! Esta agua va a cambiar mi vida, porque ahora con el agua lluvia puedo agregar las plantas, lavar, fregar y si la caliento puedo hasta cocinar con ella y bañar y tomarla. Importante, filtrar y hervir por cinco minutos antes de consumir. Esto es una terapia para mí. Agua del cielo cayó, sobre la tierra llovía. En nuestro próximo episodio estaremos enseñándote a cómo hacer recetas bien ricas y saludables con las plantas de tu puerto. ¡No te lo pierdas! Buenas tardes.